I already know what my sense is Pareciera que mostrarse con poco ropa se puso de moda, primero la guapísima Andrea Legarreta, mostró una imagen donde trae puesto un bikini, posteriormente su compañera de trabajo Galilea Montijo mostró una fotografía en Instagram donde sale con lencería, ahora lee Tocó el turno a la hermosa Liz Vega quien se mostró con escotado vestido con aberturas en los lados, Vega mostró sus mejores movimientos y dejó ver las curvas, que bárbaro, ni parece que ya tiene 41 años de edad Ante ello los comentarios de sus seguidores en su cuenta de Instagram empezaron a elogiarla De cintura extrema, me vuelves loco, Liz que linda estás todo un poema de mujer en verdad eres un sueño hecho realidad, yo me la gozo siempre que puedo, sin miedo, sin pretensiones con amor, la música, el baile y la buena actitud no pueden faltar en mi camino, sabrosura Escribió Liz en su cuenta de red social En esta nota